Jesús Garay, de la Asociación de Amigos y Amigas de la RAS del País Vasco, en España. Nuestra opinión sobre la posición de España no puede ser peor. En realidad, España es el principal responsable del conflicto actual del pueblo saharaui, tanto de la situación de malnutrición y de malas condiciones de vida que viven en los campamentos las personas refugiadas, como sobre todo de la situación que ahora mismo de represión absoluta que vive en las ciudades de los territorios ocupados por Marruecos. El que España siga a Francia en rechazar la protección de los derechos humanos por parte de la minoría. Es absolutamente intolerable, es un error político que además va en contra de la mayoría del pueblo español que está a favor de la causa saharaui y no hace ningún favor al gobierno y desde luego quedará en la historia como una mancha difícil de superar, del mismo tamaño que el abandono que en su día hizo en 1975.